Grande de caderas Es mi consentida Grande de caderas Pero así la quiero yo Una vez en el camión Mi amorcito se subió El chofer por sus caderas Dos pasajes y le cobró Grande de caderas Es mi consentida Grande de caderas Pero así la quiero yo Grande de caderas Es mi consentida Grande de caderas Pero así la quiero yo La llevé a Puerto Vallarta Mi amorcito se bañó Le chiflaron Yo les dije ¿Qué pasó? Grande de caderas Es mi consentida Grande de caderas Pero así la quiero yo ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué caderas! ¡Conjunto! ¡El camino! Grande de caderas Grande de caderas Es mi consentida Grande de caderas Pero así la quiero yo Grande de caderas Grande de caderas Es mi consentida Grande de caderas Pero así la quiero yo Este talla 38 De caderas 110 Eso a mí me vuelve loco No la dejo de querer Grande de caderas Es mi consentida Grande de caderas Pero así la quiero yo Cosita Rica Í녀 Música Música ¡Hしま! Música ¡Gracias!